Pues es una pena que nadie esté aquí conmigo, todo lo que he hecho yo hoy, lo he hecho sola, lo he hecho bien a gusto, es decir que no necesito a nadie para ser feliz, pero sí que me encantaría compartirlo con alguien, ¿por qué tengo que estar sola? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por supuesto que prefiero mil veces estar sola que mal acompañada, por eso me cuido mucho de a quien le doy mi tiempo, me cuido muchísimo de a quien le regalo yo, ni mi palabra, ni mi tiempo, ni nada, nada, tengo que tener muchísimo cuidado de a quien me regalo porque vamos, me he cruzado con cada uno en este camino que cada vez valoro más la soledad, y el estar a gusto y feliz uno solo. Es que hay que decir que llega a dar miedo hasta lo rastrera que es de algunas personas, o sea, hay que tener mucho cuidado de a quien te regalas y en quien confías porque de verdad, qué asco de alguna gente que me he cruzado, de verdad. Luego los mendigos del cariño y la atención, que al final te chupan la energía, o sea, que de verdad estoy sola porque quiero, ¿eh? Hasta que no venga alguien que se lo merezca, o que me guste al menos, pero es que tampoco, que es difícil. Claro que me he vuelto mucho más desconfiada y estoy en la defensiva, pues claro que sí, joder, me han querido joder al máximo, me han querido hacer daño muchísimo. Pues normal que esté a la defensiva, eso sí, el día que yo me cruce con alguien, amo a por todas, a muerte, a pasarlo bien, sin exigencias, ni condicionamiento, ni, 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 ni. Simplemente disfrutar de la buena compañía, al compartir. Igual día que me la encuentre. Mira, ¿sabéis? Por ejemplo, mi amiga Mar, ¿no? Llevo todo el verano con mi amiga Mar. Todavía me la cruzo por la calle, o sea, llevo todo el verano con ella viéndola todos los días, varias veces en el día, porque quedamos para el gimnasio, para nadar, para ir al campo, bueno, pues todavía me la encuentro por la calle. Mar, ¿qué haces ahí? Todavía me da como súper ilusión verla, eso mola. Yo quiero que las personas que están cerca de mí me dé ilusión verlas. Esas son las personas a las que quiero, pues mi madre, mi familia, mamá, mis amigas, pues mis amigos, pues esto es que te da muchísimo gusto encontrártelos, ¿no? Pues eso, si no te da ese gustillo verlos, entonces no, no mola. Es que hoy solo me he cruzado con una sola persona. En 85 kilómetros con 2.500 solo me he cruzado una persona, en 6 horas de la ruta. Es que al principio he ido en modo eco para no gastar, he ido muy lenta al principio, pero me ha merecido la pena porque he podido subir este en modo turbo y me ha gustado. Lo he disfrutado, pero qué bien me ha salido. Pero por qué me he querido el día también hoy, por qué, esto que es un regalo de saber disfrutar mi soledad o qué. Porque llevo 6 horas y os juro que es que parece que acabo de salir de casa, es que no me entero de los kilómetros, los disfruto. Por qué me gusta tanto, por qué me gusta tanto, por qué me gusta tanto la bici, por qué encima con este cacharro que ni se ha inundado. ¿Cómo ha aguantado? Qué bonita. Qué increíble. Marvellous. Wonderful. Oh, mis pibes. Qué bonita. Qué bonita, bebé. Qué bonita. Pero claro que me encantaría tener esa persona, compartir, venir aquí. Pero voy a esperar pacientemente, eso sí, bien preparada para cuando venga, que mi corazón esté limpio y full disponible. Por eso, alguien que pueda y quiera seguir mi ritmo, porque tiene que querer también. Porque enamoras de saber que lo justo es corresponder. Si no es así, mejor será dejarlo y olvidar. Me gusta la aventura, me gusta estar contigo y así vivirla los dos. Qué belleza, espectáculo que me están regalando a mí. Pero me encantaría tener a esa persona que me complemente, que esté a mi nivel y que quiere, que se mueve, que tenga energía. Que sea como yo. Al principio todo el mundo me decía, ay, yo quiero a la novia como tú. Y yo decía, yo también quiero un novio como yo. Estoy en caída de nubes. Se preciano que viene la luz por aquí. Uh-huh. Todo el mundo me decía, ay, yo quiero.